Bueno, muy bien, como les anuncié al principio, hoy teníamos una invitación muy pero muy especial que viene haciendo carrera ya hace mucho tiempo y viene con este fin de semana muy cargado de trabajo. Así que primero Lais está con nosotros, Lais Córdoba, así que obviamente primero queremos agradecer que estés con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por brindarme este espacio acá. Por favor. Bueno, Lais, queremos conocerte un poquito más. Yo sé que sos muy famosa, que sos una artista, que mucha gente ya te conocemos, pero queremos que nos cuentes un poquito más de tu carrera, de tu edad, del género de música que estás llevando adelante ya hace tanto tiempo. Contanos un poquito más de vos. Bueno, mi nombre es Lais Córdoba, soy cantante, me dedico a la música folclórica, soy estudiante en CPAC de Rojas, profesorado de danza. Bailo, canto, toco la batería. Una artista completa, una artista completa. Lais, sabemos que vos venís haciendo un trabajo, tenemos un certamen que es nacional y también hay algo de parte municipal. Contanos cómo fusionás esas dos cosas o si son dos cosas separadas. Te comento, la propuesta llega el año pasado, lo estuvimos charlando con mi familia y la idea era traer algo diferente a la ciudad, algo que nunca se había hecho. Y en este caso fue el certamen de danzas. Se ha hecho acá regionalmente, por ejemplo, en Pergamino tenemos colegas que también lo hacen. Pero en Salto nunca se había llevado a cabo un certamen de danzas folclóricas a nivel nacional, en el cual vienen bailarines de todas partes del país. Ok, ok. Esto es un certamen, hablabas de un certamen que se va a realizar este fin de semana, un certamen que es a nivel competitivo, ¿verdad? Exactamente. ¿Quiénes se van a presentar en ese certamen o quiénes se pueden presentar? ¿Todavía hay tiempo para presentarse? ¿Hay cupos? Sí, 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 hay cupos. Pueden presentarse como danza tradicional o danza estilizada, conjuntos, solistas de malambo. Hay muchos rubros dentro de las diferentes categorías que tenemos. Ese es el festival. Bien, esa es la placa del festival, que bueno, también es importante, ¿verdad? Dice Festival Oficial Nacional, Francisco Pancho Sierra. Esto es un poco lo que nos llama la atención. ¿Por qué lo enmarcás vos en esto de Pancho Sierra? Digo, ¿por qué vos decís, bueno, vamos a poner este nombre o vamos a no enmarcarlo en Pancho Sierra? Que bueno, que para mucha gente obviamente es algo importante. Porque para nuestra ciudad, lo hablamos con mi familia también, para nuestra ciudad es muy importante, Pancho Sierra también es una atracción turística hoy en día. Y los certámenes siempre se enfocan en eso. Por ejemplo, hay un certamen en Pergamino que es Capital de la Semilla, que lo hace Germán Chapero. Después está Goitea, que hace Tierra Yupanquinas, que también lo hace ahora en septiembre. Siempre refiriéndose a la ciudad, algo puntual de la ciudad. Bien. Entonces decidimos nombrarlo con Francisco Pancho Sierra también, ya que no había ningún festival. Ok. Volvamos al certamen. ¿El certamen se va a realizar cuándo? El día sábado 19, a partir del mediodía. Ok. ¿Dónde se realiza? En el Salón Happy Moments, domiciliado en Hipólito Yrigoyen 79. Perfecto. Este certamen, entonces, todos aquellos que estén escuchando y que tengan una agrupación o algo para presentar, pueden contactarse con vos o con quién. Conmigo, sí. A mi celular, a mi Instagram, a mi Facebook, 2474-4450-59. Ok. Y vos decías que es a nivel competitivo. Bueno, ¿cuál es la ganancia de participar en este certamen? Primero, adquirir la experiencia. Sí, absolutamente. Que vienen tres jurados, que no son locales, que tienen muchísimo conocimiento y han recorrido muchísimos escenarios importantes. Adquirir la experiencia, adquirir conocimientos y, bueno, y también llevarse algún trofeo que en sí es una alegría también. Que sea algo bien representativo. Lais, contanos, este festival, perdón, este certamen se va a realizar el día sábado. Todavía pueden anotarse para participar todos los que lo deseen. Y van a participar, por ejemplo, en este certamen, agrupaciones locales. Sí, hay una agrupación local, Elogio de la Pampa, se llama. Es la única agrupación de acá, de nuestra ciudad, que se va a presentar. Así que, nada, quien quiera participar será bien recibido y con una alegría también de saber que hay gente de nuestra ciudad que quiere participar y se quiere sumar a esta nueva experiencia. A ver, si nos enfocamos en este certamen principalmente, que se va a realizar el sábado, reitero, ¿el resto de las agrupaciones de nuestra ciudad pueden todavía acoplarse, están invitadas a acoplarse a este certamen? Sí, 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 tal cual, tal cual. Tienen tiempo hasta el viernes para confirmar. Bien. La gente de afuera, por ejemplo, tenía hasta el lunes para confirmar la asistencia. Pero bueno, los locales tienen hasta el viernes para inscribirse. Excelente. Bueno, es lindo, ¿no?, dejar abierta esta invitación. Sabemos que en nuestra ciudad también se trabaja muchísimo con el folclore, que crece muchísimo el folclore, sobre todo estas agrupaciones de baile, que la verdad que hay muchas en nuestra ciudad, y que tienen esta oportunidad de ser parte de un certamen, que si bien es a nivel competitivo, también, como bien decís, Lais, es una cuestión también de experiencia, de participar, también de hacerse conocidos. Y de animarse. Y de animarse va mucha gente, además. Sí, también está abierto al público. Bien. Puede ir toda la población en general. No es necesario que sean bailarines. Pueden disfrutar del espectáculo, que se va a extender durante todo el día. Esto inicia el sábado al mediodía, pero se va a extender hasta la madrugada, hasta las 3, 4 de la madrugada. Ok. Es un amplio espacio de arte y de horario también para poder ir a disfrutar. Excelente. La entrada general vale mil pesos, se compra directamente en la entrada y podés disfrutar todo el día de danza. Bueno, es muy accesible, ¿no? Porque, digo, mil pesos la entrada a un certamen que tiene tanta cantidad de horas y donde se va a poder disfrutar de diferentes artistas. Exactamente. Bueno, ahora centrémonos en el festival, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es el certamen y otra muy distinta es el festival. El festival también lo enmarcás, como bien decía la placa, en esto de llamarlo Pancho Sierra. ¿Cuándo es el festival? El festival es el día domingo 20, al otro día del certamen. Perfecto. Este domingo 20, también a partir de las 13 horas, dice. También. Ok. También. Y bueno, ¿quiénes son los invitados? Ahí tenemos algunos nombres y vas a estar vos también, ¿no es cierto? Exactamente. Presentando tu música. Con el grupo también, con el grupo músicos que vienen de diferentes lugares de la provincia. Tenemos los Chaza, que son muy reconocidos a nivel nacional. Ellos son de la ciudad de La Plata. Es un grupo hermoso. Tienen un repertorio bastante variado, también para bailarines. Después tenemos a Sebastián Ruiz, que es el premio revelación de los espectáculos callejeros de Cosquín 2023. Él también se va a estar presentando con su grupo. Su música también es impecable. Estuvo cantando un tiempo también con Nahuel Penisi, que por eso también es muy conocido. Y su música es impecable. A mí me encanta. Lais, nos dijiste algo sobre esto de que a nivel municipal o como artista local, fuiste o sos la primera mujer que llegó a un Precosquín, ¿verdad? Así es. Fui la primera mujer que ganó una sede de Precosquín. De acá de Salto. Exactamente. Impresionante. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? Contanos un poquito más. ¿Y cuándo fue eso? ¿Hace mucho? Fue hace... Bueno, el año pasado estuvimos, pero fue el anteaño pasado en realidad, cuando gané por primera vez el Precosquín. Y cuando me reciben en el municipio, me entero que soy la primera mujer que gana un Precosquín de la ciudad de Salto. Excelente. Bueno, la verdad que me imagino que debe haber sido una experiencia muy importante para un artista, ¿no? Es como llegar a la cuna, digamos, del folclore, prácticamente. Pisar ese escenario es como que te tiemble todo el cuerpo. Es algo que nosotros los artistas, como sueño, como Pilar, siempre estamos pensando en eso. Y siempre proyectamos a eso porque es la cuna del folclore. Claro, exactamente. Entonces, como también siempre venimos de familia, mi familia son todos músicos y cantantes, quiero mandarle un fuerte saludo, un fuerte abrazo a mi mamá, que bueno, me debe estar viendo. También que me forjó muchísimo en la música y siempre me indicó el buen camino para seguir por esto. Y fue un sueño cumplido, un sueño de toda una familia. Exacto. Que una de las integrantes de la familia haya logrado llegar a ese escenario fue inexplicable. Lais, esto que decías, ¿no? La importancia que tiene el apoyo de tu familia, el apoyo de tu mamá, porque nosotros estuvimos con vos, si no recuerdo mal, el año pasado en este mismo festival, ¿verdad? Que lo hiciste el año pasado. Tal cual, tal cual. También en Happy Moment. El certamen. Este es el certamen. El certamen es la segunda edición que lo hacemos. Y el festival es la primera. Y el festival es la primera. Ok, impresionante. Bueno, nosotros estuvimos en el certamen el año pasado y había muchísima gente en ese certamen, pero además estaba tu familia ahí muy firme, muy firme, y tu mamá acompañándote en todo momento. Mi mamá lloró todo el tiempo. Bueno, está bueno, está bueno. De emoción, de emoción, de emoción, porque también siempre fue un sueño para mí poder llevar a cabo un espacio de danza para los bailarines, porque hoy es muy difícil sostener, todos sabemos lo difícil que está la economía. Claro. Y hoy sostener un espacio así es muy difícil, pero no sería posible sin los bailarines que se anotan para competir. Sin las personas, los espectadores que van a ver y a disfrutar del espectáculo, que es hermoso lo que hacen todos los bailarines. Y aparte es una forma de agradecimiento también para ellos que trabajan incansablemente todo el año para hacer una presentación de 10 minutos. Que, bueno, solo los bailarines saben el esfuerzo que lleva la indumentaria, lo que valen las telas hoy en día. Entonces, el aplauso es el mejor premio que ellos se pueden llevar. Por eso quiero invitar a la población a que vean este nuevo espacio, a que lo puedan disfrutar y a que puedan ayudar a seguir creciendo este espacio que es nuestro. Es de acá de salto. Exacto. La es esto que decías, no, qué importante, porque el esfuerzo que hacen los artistas, los solistas, los grupos, las agrupaciones de baile o los grupos musicales, la verdad que se hace bastante cuesta arriba, ¿no es cierto?, en esta época. Pero además también, digo, el esfuerzo que hacen para, como vos decís, un ratito arriba del escenario, que ese es su mayor alegría. Y el folclore sigue siendo muy vigente, no descansa nunca el folclore. El folclore no es algo que se va perdiendo, todo lo contrario. Es lo principal. Yo creo que nosotros como padres, por ejemplo, yo soy mamá y tengo a mi hijo, y mi hijo eligió este camino también. Él baila y tiene seis años recién. Entonces es también como pasarlo de generación en generación y cuidar nuestras raíces, nuestra cultura, que es nuestra. Es nuestra y no hay que dejar que sea desvigente, ¿no? Porque siempre tiene que estar ahí, siempre tiene que estar ahí aportando la gente, la población. Es algo tan hermoso y tan nuestro que hay que seguir ahí, difundiendo y apoyando estos espacios. Bueno, la verdad que la ahí te felicitamos. Queremos que nos repitas lo del certamen y lo del festival, que el certamen, reitero, es la segunda edición. El festival es la primera vez que lo vas a hacer. Bueno, pero este fin de semana es un fin de semana largo, así que tenemos la posibilidad de ir a escuchar buena música y a ver buenos bailarines arriba de un escenario que no siempre se da. Así que, bueno, es una gran oportunidad para este fin de semana, para toda la población. Así que, bueno, invita a la gente a que se sume, no solamente al público, sino también al certamen, a que también las agrupaciones se animen. Bueno, invitarlos. La inscripción está abierta hasta el viernes 18 para todas las agrupaciones de salto. El certamen se va a realizar el sábado 19 a partir del mediodía en Happy Moments y Polito Yrigoyen 79. La entrega general es de mil pesos. Bien. El día domingo tenemos el festival que se va a hacer presente Sebastián Ruiz, los Chaza, como les comentaba. También vienen de San Antonio de Areco, viene Alma Chango y de San Nicolás viene La Volada. Y, bueno, también vamos a estar con mi grupo compartiendo un poco de música. Excelente. Bueno, las entradas anticipadas, ahí tenemos la plaquita 2474-44-5039. 50-59. Ah, 50. Bueno, no veo bien. 50-59, señora, disculpe. 50-59. Bueno, ahí tienen entonces los numeritos para poder contactarse y obtener su entrada anticipada. Ahí vemos también el logo de la municipalidad. Así es. Quiero agradecer, quiero agradecer al municipio que se ha sentado a escuchar mi proyecto. Tal vez al principio fue como una sorpresa también porque, ya te digo, acá nunca se había realizado algo de esta magnitud. Y lo pudimos charlar y, la verdad, quiero agradecer el apoyo que he tenido de ellos, de parte del intendente, del señor Camilo Alessandro, de Cristina Patriarca y Anian Patriarca también, que, bueno, querían brindarme un espacio que no se dio, pero todos me brindaron su apoyo desde el municipio, al director de Cultura, César San Marrude. Entonces, quiero agradecer también a toda la gente que está aportando ahí, que me dicen likes en qué te puedo ayudar y están ahí, que la verdad lo valoro muchísimo y que gracias a toda esta gente hoy se puede mantener este espacio. Así que muchas gracias. Excelente. ¿La idea es continuar con esto todos los años? Así es, así es. Más o menos a esta fecha? El fin de semana largo del mes de agosto. Excelente. Este festival, ¿por qué festival nacional? Se hace... Porque es a nivel nacional, porque vienen bailarines de todo el país y también porque es algo representativo de nuestra ciudad que se llame Francisco Pancho Cierre. Excelente. Por eso es nacional. Lais, te felicitamos muchísimo por tu esfuerzo, por tus ganas, por tu tenacidad, por continuar, por la voluntad de continuar con esto más allá de las circunstancias y de las situaciones. Bueno, sabemos que si va a ser como el año pasado, les puedo asegurar yo que estuve ahí, era impresionante la cantidad de gente que asistió. El certamen era impecable, impresionante, muchísima gente, muchos artistas. La verdad que fue maravilloso, así que volvemos a invitarlos al certamen el día sábado en Happy Moment a partir de las 12 de mediodía. Y también al festival, obviamente, no se pierdan el festival el día domingo, sí, a partir de las 13 horas con artistas de renombre. Así que, Lais, felicitaciones, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por el espacio. Por favor, nosotros vamos a unos videítos también que nos trajo Lais para reforzar esta invitación, pero en este caso, la palabra de los artistas.